Tiene la palabra el diputado Diego Mestre. Gracias, Presidente. En primer lugar, expresar mi profunda tristeza que me ha dado hace solamente dos horas los diputados del oficialismo han decidido no aprobar el apartamiento del reglamento para derogar el decreto 457 que le dio superpoderes al jefe de gabinete de ministros. Eso es violar la Constitución Nacional y es violar las funciones propias que tiene este Parlamento Nacional y las funciones que tenemos los propios legisladores. Pero yendo concretamente al caso que nos ocupa, allí sí tengo que reconocer el consenso que hemos arribado en la Comisión de Salud para este dictamen que ha sido firmado de forma unánime por los miembros de la Comisión. Y tengo que reconocer también, Presidente, que en mi caso como autor del proyecto una de las cosas que me llevó a presentar este proyecto fueron las directivas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ya en el año 2017 impulsaba iniciativas de este tipo que reduzcan los daños en la salud. Aquí lo que muchas veces ha pasado a lo largo de la historia con las recetas médicas son los errores que hay en relación a las legendarias letras, a la mala letra de los médicos y eso tiene un costo humano, por supuesto que hay que evitar porque por supuesto que lo más importante es la salud y la vida de las personas, pero también se destacaba en este informe el costo económico que tienen estos errores. Que según la Organización Mundial de la Salud, vuelvo a citar la fuente, ellos han mensurado este costo económico en 42.000 millones de dólares anuales a nivel global, lo que significa el 1% del gasto sanitario mundial. Entonces, también hay que expresar que otros países en el mundo tienen este sistema y funciona muy bien, países como Canadá, Australia, Estados Unidos, países hermanos al nuestro como Chile, Uruguay, donde también funciona muy bien y quiero destacar como antecedentes en nuestro país lo que se dispuso en el año 2018 en la Dirección Nacional del Sistema de Información de la Salud que elaboró un plan piloto en relación a las recetas médicas digitales y que posibilitó que en mayo del año 2019, hace exactamente un año, el PAMI implementara y con muy buen funcionamiento la receta médica electrónica. También en mi provincia, en la provincia de Córdoba, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, el Consejo de Médicos, viene trabajando incesantemente en la despapelización y en la modernización del sistema. También quiero destacar dentro del marco de esta pandemia mundial, algunas obras sociales, tanto privadas como públicas, dictaron distintas resoluciones para posibilitar el sistema. Entonces, también quiero destacar que el Presidente de la Comisión incorporó la firma digital, que era una de las cuestiones que nosotros planteábamos en nuestro proyecto y el cumplimiento de la LAI 25.506. Y para ir cerrando, Presidente, quiero dejar expresado, como lo hice en la Comisión, que nos hubiera gustado que en el artículo 3 sin fines se hubiera incorporado un plazo de caducidad para las recetas médicas digitales, que nosotros lo establecíamos en 60 días, como así también en el artículo 5, incorporar un apartado final que dejara aclarado que, como se posibilita tanto el soporte físico como el digital, en el caso de que sea físico porque hay problemas de conectividad o puede haber problemas de conectividad a lo largo y ancho de la Argentina, que esa receta médica sea mecanografiada o, en su caso, tenga que ser obligatorio para el médico la letra manuscrita imprenta, lo cual impediría estos errores a los cuales hacía mención anteriormente. Para terminar, Presidente, insisto en que es una ley necesaria, es una ley que nos va a posibilitar tener un sistema más ágil, más rápido, más moderno, más seguro y también me quiero sumar al reconocimiento a los médicos y a las médicas del país, a los enfermeros, a las enfermeras, a los camilleros y a todos los auxiliares de la salud que están trabajando por recuperar nuestra salud en esta pandemia mundial. Gracias, Presidente. Gracias, Diego.